Una de las iniciativas más importantes para una empresa como SNEL es la durabilidad y la sustentabilidad de los parques eólicos. El proceso de inspección de palas se debe realizar de forma periódica una vez al año para evitar lo que es la degradación de la vida útil de las palas. Los parques tienen una vida útil de 20, 25 años. Si alguna pala sufre algún defecto se quiere reparar y preservar su vida útil. Garantizar un aprovechamiento óptimo de su huella de carbón. Anteriormente con la inspección de lente de largo alcance tardaba dos semanas, tres semanas en decirte si tenías algún daño severo en tu pala. En cambio con el dron. Brinda la posibilidad que en un vuelo de 28 minutos se pueda inspeccionar tres palas de un aerogenerador. Entra a una base de datos la cual utiliza una caja azul para poder comparar con un banco de millones de fotografías recabadas de muchos parques eólicos en el mundo. Y va haciendo un mapeo de las mismas para poder identificar cuáles de esas fotografías tienen un nivel de falla. En el mismo día tú sabes si alguna pala o si alguna máquina se ocupa a quedar en paro por un fallo grave o severo para que no sufra un daño mayor. Esa es una de las grandes ventajas que presenta la utilización de la inteligencia artificial en el manejo del proceso del reporte. En él está enfocado en que las palas cumplan su ciclo de vida que es a 25 años y que no se genere un desperdicio de este material. La tecnología permite conforme se va haciendo inspecciones subsecuentes de la misma pala va permitiendo ver el grado de degradación que pueda tener una falla para atacarla previa a que una pala se pueda convertir en un residuo que ya no sea rescatable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.